Hay información muy importante que vamos a compartir con ustedes, información que se generó durante la madrugada y que a esta hora, el mediodía, pues hay actualización. ¿Qué pasó? 31 presuntos integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos durante un operativo en la colonia Morelos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía de Investigación y la Marina realizaron un operativo esta madrugada en calles de la colonia Tepito, en la Ciudad de México, en donde fueron detenidas 31 personas, entre ellas 5 mujeres. De acuerdo con los primeros reportes, las labores policiales tenían como objetivo la detención del líder de la Unión de Tepito, Óscar, alias El Lunares. Sin embargo, él no está dentro de los arrestados. Las autoridades lograron el aseguramiento de varios inmuebles, entre los que destacan Estanquillo 18, Jesús Carranza 42 y Peralvillo 33. Estos predios estaban conectados entre sí por un túnel por donde transportaban la droga y las armas. Además, se logró el decomiso de un lanzagranadas, 13 armas cortas, 7 largas, un tubo lanzacohetes, 17 cargadores de armas largas, 37 cartuchos de armas cortas, 1000 cartuchos de pistola 9 milímetros, 5 granadas, además de 11 bodegas de marihuana y 2 laboratorios. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Investigación Especializada en el delito de narcomenudeo en Azcapotzalco, en donde se definirá su situación jurídica. Vamos a dejar un promedio de unos 100 elementos aproximadamente. 100 elementos resguardando y evidentemente, ¿qué dicen las personas que están ahí al interior? No, pues tranquilas, no tiene nada que ver ahorita. Simplemente están a la expectativa de la acción policial. Es correcto. ¿Los detenidos están puestos a disposición de Jardín, entonces? Es correcto, narcomenudea. ¿Tiene una idea más o menos cuánto es lo que se retiró ahorita de droga? Habrá que verlo ya en el pesaje, aproximadamente dos toneladas. Con información de Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. Bueno, durante la mañana se ha dado información adicional respecto a este operativo. Mis compañeros reporteros están atentos. Está Michelle Mejía, Ilich Valdés y Ramón Ramírez. Michelle Mejía, tienes lo que dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Michelle, buenas tardes. Asusana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hace unos minutos el secretario de Seguridad, Ciudadano Omar García Harfuch, también informó que se está investigando una posible complicidad entre estas 31 personas de la Unión de Tepito que fueron detenidas en este operativo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Y tal y como ya lo estábamos escuchando hace unos minutos, pues bueno, este operativo en el que también participó la Secretaría de Marina dejó como saldo 31 personas detenidas. También se decomisaron armas largas, armas cortas y también lanzagradadas. Esto fue parte de lo que dijo el secretario durante la rueda de prensa. En el primer y segundo domicilio fueron localizados dos laboratorios para la confección de narcóticos sintéticos. Se aseguraron cerca de 50 kilos de precursor químico, aproximadamente 2,5 toneladas de marihuana, así como 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetamina. En un tercer y cuarto inmueble que al parecer eran utilizados como bodega, fueron aseguradas 13 armas de fuego cortas, 7 armas de fuego largas, un tubo lanzacohetes, 17 cargadores de arma larga y 37 de arma corta, además de 1,520 cartuchos útiles y 5 granadas. También se aseguró un predio que probablemente era utilizado como pensión y en el que fueron localizados varios vehículos que cuentan con reporte de robo. Sí, Michelle. Pues sí, un golpe muy importante para esta organización delictiva, una de las más fuertes que opera aquí en la capital del país. Y bueno, este anuncio que se da a tan solo unas semanas de la llegada de Omar García Jarsus al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ha cumplido, va a cumplir 20 días, por lo más, ¿no? Entró el 4 de octubre y bueno, se da este operativo que es muy aparatoso, por lo menos se detiene a un buen número de personas y aseguran que pues se pertenecen a un grupo delictivo de los más peligrosos en la capital, aunque no da su nombre, Michelle. No, 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 no da el nombre, sin embargo, pues este es un golpe muy importante que, insisto, se da a tan solo unos días de la llegada de este Omar García Jarsus. Ya recordemos que él cuando llegó dijo que habría detenciones importantes y bueno, hasta ahorita digamos que la cabeza no está dentro de los detenidos, pero bueno, sí parte de los integrantes de esta organización delictiva. Muy bien, Michelle Mejía, gracias. Esto es lo que dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero también habló la jefa de gobierno, Jaime. Así es, voy directamente contigo, Illich Valdés. Hay reacciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Las escuchamos contigo, Illich. Buenos días. Buenas tardes ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Así es, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este operativo es parte de la estrategia de seguridad y sobre todo de la coordinación que se da con el gobierno federal. Como ya lo escuchábamos, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Procuraduría y de la Marina. Dijo que es muy importante que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pues haya estado en parte de inteligencia del gobierno federal y esto ha ayudado. Es el primer gran operativo por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se da de esta manera. Y dijo que lo principal, este operativo no es un mensaje para nadie. Dijo, es un mensaje para toda la ciudadanía, que lo principal es la seguridad. El trabajo que hemos estado realizando de coordinación con el gobierno de México, en este caso en particular con la Secretaría de Marina, pero también hemos realizado otros con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa. Es un trabajo coordinado y al mismo tiempo de inteligencia e investigación. A nosotros nos interesa la seguridad en todos sentidos. Seguridad del ciudadano que sale de su casa y que tiene un asalto en la calle o que tiene un asalto en el transporte público. Ahí nos estamos enfocando de manera muy importante con los cuadrantes de policía, con el fortalecimiento de la investigación. Y otra parte tiene que ver con este crimen o esta delincuencia de otro nivel en la Ciudad de México, en donde, repito, hay una coordinación muy estrecha con el gobierno de México, que estamos dedicados en cuerpo y alma a tener una ciudad segura en todos los sentidos. Estos operativos son una parte de ello y hay muchas otras cosas que también estamos haciendo. Y también, pues, mejorando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías de la ciudad, la Policía de Investigación, la Procuraduría, que ya dentro de muy poco será la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces, es el compromiso de seguir trabajando por la seguridad de la ciudad. Así es, Jaime, ya escuchábamos a la jefa de gobierno y algo muy importante decirte que se investiga la colusión de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Policía de Investigación, con estos criminales, con este grupo, aunque la jefa de gobierno sí dijo, se trata de la unión de Tepito y van a investigar cuál era su colusión, porque dijo, ellos sí estarán, pues, prácticamente detenidos o los van a detener, una vez que se identifica esta colusión, porque dijo, tuvo que haber protección para tener todas estas cuestiones que ya vimos, como este narcotúnel y la gran cantidad de droga que ahí se estaba fabricando, Jaime. Destacar la coordinación, ya lo decía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacar también que hasta este momento, pues, no ha habido más allá de las cosas que hemos reportado desde muy temprano. Gracias, Ilich. Vamos a ir a otro punto, Azucena, con Ramón Ramírez. Vamos justamente hasta Tepito, donde se encuentra mi compañero Ramón Ramírez, donde se llevó a cabo este mega operativo. Ramón, encontraron túneles, se menciona altares al interior de esta propiedad. Tú pudiste ingresar. Cuéntanos, Ramón, buenas tardes. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De tan solo escucharlos en China la piel, la verdad, de Telediario fue el único medio que pudo ingresar a realizar este recorrido en las entrañas de este predio marcado con el número 33 de la calle de Peralvillo, lugar en donde hay por lo menos 72 viviendas habitadas todas. Dieciocho de ellas están en construcción y en estas que están en construcción es en donde podemos apreciar estas imágenes. Cuatro altares, altares de santería, que muestran cómo, pues, tiene algunos cráneos que, pues, presuntamente se habla de que son parte de, pues, estos homicidios y estas situaciones que se han generado con la violencia que representa estos grupos delincuenciales y que los ofrecen en estos altares que pudimos observar. En este recorrido encontramos también, pues, algunos departamentos que bien referimos sirven de bodega y que en algunos de ellos había una cantidad importante de droga. Además, pues, los laboratorios que estaban perfectamente armados con cristal y con todos estos, pues, materiales para la creación de droga y, por supuesto, también pudimos detectar que hay tres túneles que conectan y colindan con algunos predios ubicados, uno de ellos en Estanquillo, en el número dieciocho, y en Jesús Carranza número cuarenta y dos. Estaban perfectamente, pues, armados y si bien es cierto esto que pareciera de película, pues, aquí en la Ciudad de México, aquí en la Colonia Morelos, pudimos presenciar estas imágenes, terribles imágenes, de este grupo delincuencial del cual, pues, no se le ha atribuido que pertenezca a alguno en específico. Sin embargo, como lo referimos, estas imágenes exclusivas que pudimos captar con nuestra cámara, pues, datan de lo perfectamente organizados que estaban al interior de este inmueble que ha quedado asegurado por policías capitalinos. Han rodeado calles como Matamoros, como Jesús Carranza, como Libertad y, por supuesto, en la calle Peralvillo, en donde tenemos un desplegado importante, diferente al que se veía en la mañana, porque recordar que este operativo inició a la una de la madrugada y eran las siete de la mañana cuando comenzaron a salir los detenidos, los policías y, por supuesto, parte de este cargamento y de estas armas que fueron ubicadas en este lugar y que ya se encuentran presentadas en la agencia del Ministerio Público Federal allá en la avenida Jardín. Pero estas imágenes, estas crudas imágenes que les podemos presentar a Susana, pues, datan de una organización delincuencial muy importante que, si bien es cierto, ya tenía una operación perfectamente armada, muy estratégica y que incluso en los árboles que se encuentran aquí afuera hay cámaras instaladas en los mismos árboles, lo cual, pues, evidentemente refiere que tenían una seguridad y una observación muy minuciosa de las acciones policiales. Afortunadamente, a la una de la madrugada, cuando ingresó este operativo, pues, por supuesto que no tenían ellos la visión de estas cámaras y fue entonces cuando la policía capitalina con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, apoyados por marinos, llegaron hasta este punto, abrieron y lograron la detención de veintiséis hombres y cinco mujeres que ya se han puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Un golpe muy duro al crimen organizado y, pues, en estos momentos ya esperaremos que vayan vertiendo más información. Quedó asegurado, por supuesto, sigue habitado. Las setenta y dos familias que viven en los demás departamentos hacen sus actividades normales. Vimos cómo en este recorrido una parte que servía como para actividades deportivas fue incluso adecuada para hacer un funeral de tres personas que recientemente fueron asesinadas y que, pues, se dice que pertenecían también a este grupo delictivo y aquí, al interior de este predio, es en donde, pues, hicieron este funeral. Todavía se alcanzan a apreciar algunas flores, algunas cruces en este lugar. Así es de que, pues, era una ciudad, una pequeña ciudad sin ley que estaba aquí al interior del predio marcado con el número treinta y tres de la calle Peralvillo y que el día de hoy, pues, ha sido desarticulado. Susana. Bueno, pues, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, Ramón, por ejemplo, de un altar. Descríbenos, por favor, estas imágenes. Estamos viendo que las paredes están pintadas con cráneos. Hay algunos elementos ahí de una especie de ofrenda. ¿A qué o a quién, Ramón? Son ofrendas de santería que, pues, estos palos que están acomodados, se dice que es cada uno de los santos que los cuidan. Son los cráneos que se encuentran en la parte de abajo que se dice, los expertos dicen, que son los cráneos de la gente que asesinaban y que la venían a ofrecer a los santos. Y como puedes observar en una de las paredes pintada de rojo con blanco y negro, es la imagen del diablo. Prácticamente, si me permitas utilizar esta expresión, es la viva imagen del diablo. Y, pues, son cuatro altares que pudimos encontrar al interior de este inmueble, en lo cual, pues, habla de que hacían estos rituales de santería. Sí. Aguántame tantito. Es que no te estoy siguiendo con las imágenes y yo quiero seguirte con las imágenes. Cuando estemos listos con las imágenes, me dicen. Porque Ramón está describiendo una cosa y yo estoy viendo otra cosa. ¿Me indican, por favor? Los altares, Ramón. De eso estamos hablando y ahorita nos cuentas de los túneles. A ver. Perdón, Ramón. Culpa mía. Adelante. Sí. Adelante, los altares, Ramón. Vamos con los altares. Estos altares estaban en unos pequeños cuartos como bodegas. Era en la parte de abajo. Tenían varios cráneos con lo que parecía ser sangre. Este es un ritual santero que se realizaba. Cada uno de los palitos que estaban, pues, prácticamente parados son los santos a los que les rinden culto. En la parte de la pared estaba pintada la imagen, la cara del diablo. Y, pues, este es prácticamente lo que se veía. Había collares, había, pues, velas y había algunas otras cuestiones que eran parte de la misma, de la misma, el mismo ritual que ellos realizaban. Y, por lo menos, detectamos cuatro de estos altares al interior de este predio. Tú me indicas cuando te pueda platicar respecto a los túneles que pudimos detectar también para que los podamos describir. Ramón, adelante. Adelante con los túneles. Estos túneles, se hablaba de que primero era uno, pero pudimos detectar tres túneles. Uno de ellos no estaba perfectamente terminado. Se ve que estaban trabajándolo aún porque hay que recordar que 18 viviendas de estas 90 que se encuentran al interior de este predio, pues, 18 de ellas estaban en obra negras, por decirlo así. Pudimos ingresar a cuatro de ellas y estos túneles conectaban. Tú podías ingresar, estaban perfectamente diseñados para que una persona pudiera pasar sin problema. Y de aquí, de Peralvillo 33, salir hasta Estanquillo 18. Otro de ellos, que se encontraba al fondo de este predio, salía hacia Jesús Carranza 42. Y un tercer túnel, que es el que te digo, que estaba en obra, que seguramente conectaba con alguna otra calle cercana a este punto y que pues estaban, incluso uno de ellos tiene como un altarcito con cristal que podías abrir, quitabas una como tipo lápida y podías pasar hacia el interior. Bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes. Ramón, la verdad es que como tú bien dices, lo seguimos viendo, como tú bien dices, era una pequeña ciudad del crimen, digamos, al interior de este predio, al que llegaron elementos de la policía capitalina, apoyados, como ya decía la jefa de gobierno y el secretario de seguridad, por la Marina Armada de México. Aquí intervino a la Marina y digamos, fue un operativo exitoso, aunque Ramón, los cabecillas de este grupo criminal no están todavía en prisión. Así es, no fueron detenidos, no se confirmó la detención de Oscar N., el Lunares, quien es el principal objetivo que tenía este operativo, que data también y es un tema importante, no hubo un solo disparo para realizar este operativo, lo cual pues habla de que no hubo oposición, no hubo alguna persona que se opusiera, fueron detenidas estas 31 personas y pues 29 de ellas se trasladaron pasada a las 7.30 de la mañana hacia la Fiscalía de Jardín, 4 más fueron trasladadas minutos después de las 10 de la mañana, se encontraban aún al interior, pero pues ya en este momento ninguna otra persona será trasladada, lo cierto es que aquí al interior aún hay bastante droga que será trasladada, nos dijeron, el día de mañana. ¿Encontraron básicamente marihuana o qué tipo de droga? La mayor cantidad que pudimos ver que sacaron fue marihuana, bolsas costales, algunos tambos con marihuana limpia, en producto, digamos, lo limpio, fueron abordados en dos camionetas Sprinter de la Procuraduría Capitalina, pero estamos hablando que son más de dos toneladas y media las que se encontraron al interior, incluso algunos de los pasillos que conllevaban hacia la zona de estos departamentos, perfectamente trabajados, pues había ya tirada esta marihuana pues producto de que los iban cargando en bolsas y en costales y pues se iba cayendo, entonces aún hay mucha droga al interior de este inmueble y que será retirada, nos dijeron que el día de mañana, esperaremos que ocurra este operativo también. Secretario, 13 armas de fuego cortas aseguraron, 7 largas, un tubo lanzacohetes, 1.500 cartuchos útiles, granadas, como bien dices, 2 toneladas de marihuana, más de 1.000 cartuchos 9 milímetros, dijo el secretario, encontramos una puerta pequeña con un pasadizo largo que debe ser esta que estamos justamente viendo en la pantalla, Ramón, de estas imágenes que pudiste obtener con las cámaras del telediario, además dijo García Harfuch que dentro del inmueble encontraron un altar que también ya lo vimos con cráneos humanos, ¿qué? Con cráneos humanos, perdón, es que yo luego pensaba que era una especie de representación, cráneos humanos manchados de sangre en el altar Ramón. Así es, así es, la verdad es que es impactante el ver esta imagen y las imágenes de Pablo Castorena que pues decíamos estando al interior, se siente una vibra increíble estando ahí adentro porque este altar que tiene pues por lo menos una veintena de cráneos humanos pues es señal de que pues ellos adoraban a algunos santos, practicaban la brujería, la santería en este lugar y así es como pues se decían cuidados, esta situación pues sí llama mucho la atención y son operativos que en lo personal yo no había podido observar durante toda mi carrera periodística. Este, bueno, ahí está justamente ese altar que mencionaba el secretario que tú ya nos describías y bueno pues sí es muy muy impactante saber que los cráneos que están ahí son son humanos, Ramón. Así es, así es, así es, dicen los que saben y los que nos platicaban en la mañana que estos cráneos representan a quienes les daban el levantón, los asesinaban, les cortaban la cabeza, venían a desollarlos y a ofrecerlos a sus santos para que los protegieran. Qué barbaridad, bueno pues lo que es, esta ciudad tiene tantos misterios todavía, tantas cosas pues que no entendemos, que no entendemos, pero bueno ese es un ritual de cabezas humanas y ese es el altar, uno de los altares que se encontró al interior de este lugar en la colonia Peralvillo, Ramón Ramírez y los túneles que también veíamos una imagen como en esa pared pintada de rosa, los túneles conectaban el interior del predio, Ramón. Conectaban Peralvillo 33, uno de ellos con Estanquillo 18, otro de ellos con Jesús Carranza 42, Estanquillo está, digámoslo hacia el suroriente y Jesús Carranza está hacia el oriente, entonces pues tenían perfectamente planeada una fuga o un traslado, digámoslo completamente limpio de droga sin que fueran detectados aquí en las calles. Fue un operativo limpio, ¿no? Ahora sí que los agarraron dormidos. Así es. Ajá. Y la sociedad no está haciendo nada. Exactamente. Los vecinos no están haciendo nada, Ramón. Los vecinos denunciaron, de hecho los vecinos fueron los que denunciaron, Ramón, ¿cierto? Sí, sí, fue a través de una denuncia anónima, evidentemente ellos pues no han querido compartir su opinión al respecto, sin embargo se dice que pues este líder de este grupo delictivo pues los tenía asusados, los tenía amenazados, porque incluso aquí al exterior tenemos por lo menos siete vehículos que pertenecen, presuntamente pertenecen a este líder, es una camioneta blanca, vamos a girar un poco, es esta camioneta blanca que trae un permiso provisional del estado de Guerrero, es ese vehículo Ibiza, Tornasol, que también se dice que pertenece a este líder delincuencial y más hacia un costado, si bajamos, es ese vehículo en color negro con placas de la Ciudad de México y si seguimos hacia acá podemos apreciar también un vehículo en color gris, una camioneta en color blanco y a un costado un vehículo pues de costoso, digámoslo así, costoso con placas del estado de Morelos, que se dice que también pertenecía a él, pero además en la parte trasera de este edificio que le voy a pedir a Pablo que podamos girar un poco, el que está exactamente enfrente del predio, hay otro estacionamiento en el que por lo menos hay ocho vehículos más, ya está incluso policía ahí pendiente, pero hay por lo menos ocho vehículos más que pertenecen a este líder del grupo delincuencial, vehículos de lujo, se habla de vehículos muy costosos de marca y que además hay que destacar, si me permites a Susana regresar un poquito, en uno de estos departamentos que están al interior de Peralvillo 33 se encontró ropa de marca de diseñador, entonces se daba una vida de excentricidad, de lujos y pues estos vehículos seguramente en cualquier momento serán retirados por calidad de vida hacia la fiscalía también para ser presentados como algunos elementos de prueba para conformar la carpeta de investigación. Bueno, es la calle Peralvillo, colonia Morelos, si nos enseñan la fachada de esta propiedad, Ramón, por favor, nada más porque luego... Sí, claro, con todo gusto. Pues quién se iba a imaginar que todo eso estaba ahí al interior, los vecinos hacen una denuncia, según dice la propia autoridad, y ellos arman un operativo en coordinación con la Marina, llegan de madrugada y bueno, pues se dieron con el clavo, se llevan droga, armas, estos vehículos, más de 30 personas detenidas, aunque insisto, faltan las cabezas de este grupo que se dice que es la unión de Tepito, Ramón. Sí, efectivamente, aún están tras la búsqueda y captura de Oscar N., el Lunares, uno de estos principales líderes de este grupo delincuencial y que, pues, desafortunadamente no fue asegurado el día de hoy, sin embargo, pues tiene a 31 personas como presuntos responsables que, pues, seguramente serán de gran utilidad para dar con el paradero de este líder. Bueno, pues, pues vaya que nos quedamos asombrados con estos hallazgos. Muy bien, Ramón, pues gracias, regresamos contigo en un momento más, si eres tan amable, gracias por estas imágenes, buen trabajo y volvemos en un momento. Gracias, buenas tardes. A tus órdenes, gracias, buenas tardes. Gracias, regresamos.